Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este 25 de septiembre de 2017 En el estado de Guerrero que gobierna Héctor Antonio Astudillo Flores Estamos inquietos esperando nuevas ayotzingaderas para mañana martes 26 Pues se cumplirán tres años del inicio del estigma mediático contra Aguirre Rivero y Peña Nieto Aunque Iguala es territorio prohibido para los ayotzinapos ligados al cártel de los Rojos Asentados en Tixla y enemigos de los guerreros unidos Utilizaron normalistas infiltrando a 17 sicarios Para asesinar a los jefes de plaza de apellido Benítez Durante el volcote al destape de María de los Ángeles Pineda Villa Para suceder a su marido José Luis Abarca Velázquez en la presidencia municipal Secuestrar autobuses en Guerrero es costumbrita ilegal consentida Lo grave fue que se apoderaron de un autobús cargado de droga Según la DEA aproximados 35 kilos y medio de heroína Los patrones del Triángulo Iguala, Cocula, Huichuco Ordenaron recuperar el cargamento y escarmentar a los vándalos ladrones Pero lo que más les dolió en verdad Fue que trascendiera el sistema de fletar drogas de Iguala a Chicago En autobuses de pasajeros Todo un secreto a voces en el municipio joyero tamarindero Desde donde se redistribuye hacia el extranjero La goma de opio y sus derivados Aquella noche los encargados del control de la prensa en el municipio y el estado Se atarugaron y la noticia trascendió fronteras Como un gran embuste Organizaron la búsqueda inútil de los 43 escarmentados Cuyos restos o cenizas fueron desaparecidos Y hasta ofrecieron recompensas por un millón y medio por cada vándalo Despertando entonces la codicia Y los padres de los estudiantes y sus asesores rivales No aceptaron la indemnización de 100 mil pesitos por cada uno Toda una caja china distrayendo al mundo En encontrar a las víctimas vivas Para que nadie toque el punto de veras importante Para las mafias amapoleras El enorme tráfico de opiáceos de guerreros Hacia los United States of America Que deja miles de millones de dólares anualmente En uno de mis libros hablé de la conjura contra Ángel Eladio Aguirre Rivero Que por indisciplinarse al PRI en agosto de 2010 Trajeron en la mira Y lo tenían emboscado desde su séquito perverso No en vano en diciembre de 2011 Policías federales de Genaro García Luna Abatieron a dos normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo Tras querer incendiar una gasolinera de la autopista Pero no les bajó la maniobra A tres años ya El rey Orujo sigue Y ninguna verdad parcial convence a nadie Siguen lucrando con la desgracia En favor del imparable tráfico de nervantes Protegido desde las alturas y el extranjero Por personajes innombrables e intocables Los temibles normalistas de Ayotzinapa Fastidian a la gente donde quiera Bloquean avenidas y carreteras Toman casetas de peaje Vandalizan instalaciones públicas En fin Horror y medio cometen Encapuchados Eso sí Pero No hay decisión política Para someterlos al orden Y ponerlos en paz Cuando se salen de su escuela madriguera A delinquir impunemente Yo agradezco que compartan el comentario En las redes Ah pero pues si les da miedo Ya lo saben No lo digan